Mi gato sigue vivo, sí, sí, mi gato sigue vivo y más espartano que nunca, en plan, fue terrible porque se ve que peleó contra dos ratones más, pero no logró arrancarles la cabeza, sin embargo mi padre encontró a los dos ratones moribundos como a muchos metros del lugar donde vive el gato, en plan, pero esos dos ratones murieron juntos, estaban como destripados, pero murieron uno al lado del otro, en plan, como Haku y Zabuza, ¿no? No, entonces fue así un, tuvieron ahí una guerra seinen, pero el gato estaba frustrado porque no había logrado arrancarles las cabezas como trofeo, pero sí, sí hubo ahí una batalla, plan, el gato está siempre peleando.